¡Plata! Puta, hombre. Menos siete es difícil de remontar. Entonces, hay que empezar a hacer goles de local. Me acogió de ocurrir algo extraño. Me saludó un hinchado de Nacional. Paró. Estaba en la moto y paró. Y que quede. Y cucho, chimba de contenido. Me llegó a azarar. Me alcanzó a azarar porque paró mí abruptamente aquí de frente. Tenía el corazón a mil. ¡Ay, orejuela, hombre! Me rebota una mortadela. ¡Ah! ¡Ah! ¡Se la vi! Muy buena. Muy buena. ¡Ay, hombre! Buena, 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 buena. ¡Vale, Vázquez! ¡Pégalo, hijo! ¡Pégalo! ¡Sí, sí! ¡Ay, hombre! Es diez minutos. El partido enredadito. Está enredadito. Ninguno de los dos llega al arco. A ver cómo se va armando el partido. Pero hasta el momento, ninguno de los dos se hace ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Lleño! 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 ¡Buenas horas ya! ¡Hacielo! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, su señor! ¡Lleño! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Buenas, Láser! ¡Qué buenas, Láser! ¡Se la deja esa en segundo! ¡Buenas! ¡Buenísima! ¡Sí! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Espalo! ¡Ya la ven, orejuela! ¡Buenas! 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 Sandoval, menos Paz se puso ahí Harlan Habilitadisimo, Plata Dale, platica Ay, hombre Venando Dale, platica Dale, platica Dale, platica Plata Puta, hombre Jaja